Música Me llamo Sofía, mi nombre es Artístico Caos Ilustrado, llevo cuatro años dedicándome al mural de manera profesional y antes de eso lo hacía un par de veces en mi casa, en casas de amigos y así. Siempre me ha gustado dibujar y pintar en todas partes, entonces eso es algo que traigo desde niña, o sea, como que no tengo una memoria exacta de en qué edad empecé a hacerlo, porque lo he hecho siempre, pero profesionalmente llevo cuatro años. Pues me gusta mucho hablar de la naturaleza y de la vida a través de la naturaleza, o sea, me parece que es una metáfora muy fácil de identificar y válida siempre para hablar de vida y de crecimiento. Me gusta hablar de comunidad, me gusta hablar de temas de salud mental también y de activismo, o sea, sobre todo feminismo, salud mental en temas de activismo y de comunidad y de acercamiento al arte a través de conocerte como persona y así. Sí, esos son mis temas favoritos. Me ha influido a mí, que es lo más importante, o sea, a mí me ha influido mucho para tenerle menos miedo a la expresión de mis ideas, o sea, cuando yo pinto paredes soy una persona muy visible, entonces a través de mi trabajo le he perdido el miedo a hablar de las cosas en las que creo, ¿no? Y también, pues muchas veces colectivos de amigas me han invitado a pintar con ellas y a través de eso se ha generado conversación, no siempre a favor de lo que digo, pero al menos sí se ha generado cierta conversación, así como... Se ha generado conversación porque es muy visible hacer arte en la calle, entonces eso es lo que a mí más me gusta, o sea, que así empiezas a notar que también la gente está aquí y está viva y quiere hablar de las cosas que le preocupan, entonces por eso me gusta mucho hacerlo a través del arte de calle, entonces creo que el impacto más importante ha sido en mí y en la gente inmediata que me rodea, o sea, mi familia y mis amigos, y ya yo con eso considero que es un trabajo importantísimo. Pues me encantan los que están aquí, los que estamos viendo aquí, en Etla, en el centro, porque además están rodeados de otros morales que hicieron amigos míos a los que quiero y admiro mucho, entonces me gustan mucho los que están aquí, tengo varios en Churula que también me gustan y creo que los que hablan más de mi trabajo individual, así de solo mío, son los que he estado haciendo últimamente en San Manuel, ahí a dos cuadras de Seú, que es mi colonia desde que nací, ahí también he estado haciendo varios que ya son enteramente un proyecto mío, entonces igual si quieren darse una vuelta, ahí también hay varios. Bueno, a veces sí ha habido negocios que me hablan y me dicen que quieren que les pinte, o sea, por ejemplo, en La Norberta, en Sinergia, o sea, ellos me dijeron que querían que pintara su fachada más bien en un tema como ya de chamba, o sea, enteramente así trabajo, pero sí ha habido veces que cuando me gusta mucho una fachada o cuando quiero hacer algo en un lugar específico, toco la puerta del negocio o de la casa y les digo quiero pintar su pared, pero usualmente yo ya voy con un proyecto armado, o sea, les digo como quiero pintar este tipo de cosa, la idea es hacerlo con las personas y ayudarlos a recuperar el espacio público y que lo cuiden más y así, y casi siempre me dicen que sí, o sea, ha habido veces que me han dicho que no y lo entiendo, pero casi siempre sí me dicen. Pues por Twitter, por Instagram, por Facebook, en donde me encuentren, por donde quieran, o sea, si me encuentran en Twitter por ahí me pueden escribir, si me encuentran en Instagram igual, en Facebook casi no estoy porque ahí sí es un tema como más personal y pues ya siento que ya casi nadie usa Facebook, pero en Instagram y en Twitter sí, donde quieran, como quieran, así, o sea, nomás me escriben y me ponen quiero trabajar contigo y la armamos. En Twitter es arroba Sofía Altieri, o sea, mi nombre y mi apellido, y en Instagram, arroba Caos Ilustrado, que es el nombre artístico.